...de un trabajo conjunto y concertado, desde abajo, desde adentro. Esos son los proyectos que hoy nuestro presidente, Ollantumalatazo, trae para el desarrollo sostenible y sostenido de nuestra región, llamada Mejores Destinos. Cheinachu, Manachu y Actamacicuna. Hoy quiero reconocer siempre esa labor abnegada del presidente, a lo largo y ancho de toda la región del Cusco y de toda la nación del Perú. Quiero reconocer como nuestro padre, nuestro hermano, nuestro Yactamasi, nuestra cultura representativa, desde el Tawantinsuyo con los Incas, quiero hacerle llegar este regalo, para que siempre usted se recuerde de esta raza, de esta sangre, de esta gente, que siempre lo quiere y lo tiene presente. Con mucho cariño, señor presidente, recuerde que este rostro trigueño, este rostro quemado por nuestro solinti, llévese en recuerdo al inicio de este gran proyecto, megaproyecto, gasoducto surperuano, Aeropuerto Internacional de Chinchero. Que Dios lo bendiga, que todo el pueblo siempre esté atento en el desarrollo de su familia, de sus hijos y sobre todo de su Perú que tanto ama. ¡Causa Chunkusco! ¡Reviva el Perú! Bueno, las palabras entonces del presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, quien también ha entregado un presente al presidente Ollanta Humala. de una máscara típica de la región al señor presidente de la República. Bueno, desde muy temprano se ha desarrollado una importante acción cívica también en esta plaza de Iscuchaca, en el distrito de Anta, lo que ha beneficiado a los pobladores cercanos al distrito de Anta y, por cierto, a la provincia del mismo nombre. ¡Causa Chunkusco! Señores presidentes regionales de Cusco, Moquegua, Yapurimba, señores congresistas, señores autoridades, amigos de Anta, amigos de toda la región Cusco, el día de hoy empieza formalmente el proceso para iniciar los concursos públicos para traer el gas a Anta. Y quisiera ser muy claro que es un proceso que tiene el financiamiento garantizado. Por eso es que antes de... en las próximas dos semanas vamos a hacer la convocatoria oficial a través de Proinversión de estos procesos de concurso para traer el gas a Anta. Pero no solamente significa traer el gas a Anta, sino desde Anta, que va a ser la puerta de salida del gas hacia el sur peruano, también se llevará el gas a la costa del sur, a Hilo Matarani. Por eso es tan importante también para la Macro Sur que este es el inicio de la construcción del pueblo petroquímico en el sur. Y como yo le dijo al señor alcalde de Anta, esto significa un gran cambio para el país, para el Cusco, porque gracias al gas se va a poner, tener muchas aplicaciones como fertilizantes, como nitratos, como otras aplicaciones. Y estábamos hablando con el señor presidente del Cusco que ahora hacia adelante se queda abierta todo el desarrollo del gas en el Cusco. Y quisiera ser muy claro en agradecer al Congreso de la República porque por unanimidad dio su voto en favor de la Ley de Seguridad Energética que hoy nos permite en firme desarrollar estos proyectos. Pero no solamente el gas va a llegar a Anta y al sur del Perú, también el gas va a llegar a las regiones de Puno, de Huancabelica, de Apurímac, de Ayacucho, de Cusco en sí, de Tacna, de Arequipa y Moquegua, por supuesto. Quisiéramos también hoy día hablar que tenemos el encargo... La próxima semana se procederá al proceso de concesión para la construcción de este gasoducto del sur. Pero le decía, amigo de Cusco, que termine el encargado del señor presidente de trabajar mañana, tarde y noche para sacar el proyecto del gas en el menor tiempo posible. Pero no solamente se trata del gasoducto, también se trata del FICE, el programa para llevar a los más pobres vales de descuento para la compra del gas. ¿Y qué significa esto? Hemos estado conversando con el señor presidente de la República, el presidente del Cusco. Hoy en día, en todo el Perú, ya hay 280 mil beneficiados y hemos llegado a 840 distritos. Pero aquí en el Cusco, y en Anta en particular, tenemos que acelerar para que más pobres puedan acceder al uso del vale de descuento para comprar su balón de gas. Y aquí quisiera ser muy claro que en la provincia de Anta hay un potencial de que más de 8 mil beneficiarios, cerca de 9 mil. Y para que ellos se beneficien hay que hacer un trabajo conjunto con el alcalde, con la empresa eléctrica, para empadronar más rápidamente y que la gente pueda, con su recibo de luz, recibir un vale de descuento de 16 soles para comprar su balón. Es decir, si el balón cuesta 34 soles, con su descuento le va a costar 16 soles menos. Pero no solamente es eso, sino que también van a tener derecho al acceso a una cocina, una cocina Perú con un balón de gas. Y no solamente aquellos que tienen la luz, también como le explicó el señor alcalde, los que no tienen cocina y están empadronados, también se le va a dar su cocina. Y aquellos que no tienen luz, que todavía falta que se le instale la luz, hemos instruido a las empresas eléctricas para que también les instalemos electrificación rural, pero no necesariamente hasta que eso se haga, no se le va a dar su cocina. También a los más pobres que no tienen ni luz ni cocina, también le vamos a dar su cocina. Ese es el programa del FICE, por lo cual nosotros tenemos que... Tenemos que trabajar unitariamente con sus alcaldes, con las empresas, con el gobierno regional. Sin más, yo agradezco la presencia de ustedes y seguiremos trabajando y agradeciendo al Cusco porque el Cusco está dándonos... Porque el Cusco nos está dando un elemento fundamental que es el gas natural, que va a permitir muy prontamente que el país entre en el camino de la industrialización. Muchísimas gracias. Bueno, las palabras entonces del Ministro de Energía y Minas, quien ha destacado la implementación del Fondo de la Inclusión Social Energético, conocido como FICE, ahora ha llegado aquí al distrito de Anta. Se hará entrega a cuatro pobladores beneficiarios de Anta de vales de descuento para la compra de gas en el marco del programa FICE. Invitamos a la señora Saturrina Guamande Romero a que reciba su vale de manos del señor Presidente de la República Ollantumalataz. Bueno, a propósito de este programa, se va a entregar entonces simbólicamente también a un grupo de personas esta subvención de 16 soles para permitir adquirir justamente el balón de GLP a menor costo, es decir, si el balón cuesta 30 soles con este vale que es de 16 soles, el producto será solamente el costo de 14 soles lo que tendrá que abonar. Andrés Ramos Silva, a que reciba su vale de manos del Ministro de Energía y Minas, señor Jorge Berlino Laforo. Bueno, hace lo propio del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, otorgando estos importantes vales que van a significar sin duda un ahorro para las poblaciones rurales, poblaciones pobres que necesitan justamente de esta subvención. En representación de su esposo, Toledo Chamorro, recibirá su vale de manos del Presidente de la Región Cusco, señor Jorge Acurio. Cabe recordar que el Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, fue implementado en un inicio en el Distrito de Pichari, provincia de la Convención, también en la región del Cusco, y posteriormente se extendió hasta las regiones de Huancabelica, Junín, Pasco, Ayacucho, Arequipa, Puno, Lambayeque, en el norte del país, la Libertad, Amazonas, Ancash y Cajamarca. Mencionar además que a la fecha se han entregado más de 250.000 vales en las regiones mencionadas, beneficiando a más de un millón de peruanos. Para el 2013, es decir, en los próximos 12 meses, se estima beneficiar a 645.000 familias, que equivalen a 3 millones de peruanos. observamos entonces al presidente Ollante Humal, entregando justamente este vale de descuento de 16 soles, a uno de los beneficiarios, que podrá adquirir el balón de GLP a menor costo de lo que actualmente se vende. Asimismo, se hará entrega de una cocina y un balón de gas a cuatro pobladores de alta. A continuación, invitamos a la señora Eugenia Gutiérrez a que reciba su balón y su cocina de la señora Eugenia Gutiérrez es una de las beneficiadas de esta cocina y el balón de gas que se le va a entregar y que se le entrega, por cierto, de manos del propio presidente Ollanta Humala. Invitamos a la señora González Hualpa a que reciba su cocina y su balón de gas de manos del ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tafur. Bien, el ministro de Energía y Minas Jorge Merino durante su alocución había destacado justamente lo importante que va a ser este distrito y la provincia de Ollanta y es que desde este lugar se va a construir la planta de fraccionamiento es decir, desde este lugar se va a poder distribuir el gas natural para las regiones del sur mediante unos ductos que van a ser construidos desde Camisea hasta Anta y de aquí, por supuesto, con dirección a las regiones del sur del país. Invitamos a la señora Francisca Azulca Aquino a que reciba su cocina y su balón de gas de manos del señor presidente de la República Ollanta Humala Tafur. Durante la ceremonia también se destacó el programa Pensión 65 y es que son cerca de 1.500 las personas mayores de 65 años en Anta que reciben justamente este beneficio y hoy muy cerca al estrado oficial se encuentra justamente el Banco de la Nación donde desde muy temprano han estado recibiendo este beneficio. beneficio y y y